Duro ese camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón da loco fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Te puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha al viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Te aprendas a adorar No pierdas la fe No pierdas la carne Aunque a veces este mundo No pides perdón No pides perdón Grita aunque te duela ¿Qué hora se hace falta? ¿Qué hora se hace falta? Y no perdón No faster No perdón No pides Zach la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad, no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil, que aprendas a volar, y no apuras el camino, al fin todo llevará, cada luz, cada mañana, luz en su lugar, puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad, y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil, que aprendas a volar. Gracias. 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 Gracias.